Jorge Zarza festeja cambio de Daniel Diturbide por Carlos Loret de Mola. Después de que Televisa anunció que a partir de la próxima semana prescindirá de los servicios de Carlos Loret de Mola, su competencia representada por el periodista Jorge Zarza de TV Azteca está feliz, ya que ahora se verá las caras todas las mañanas con Daniel Diturbide, la cual entrará al relevo. El comunicador Carlos Loret de Mola anunció que dejará Televisa después de 18 años de trabajar en la empresa. El periodista de 42 años de edad era el titular del noticiario Despierta con Loret, el cual se transmitía de lunes a viernes. Además, trabajó como reportero de diferentes fuentes. Después del anuncio, Televisa lanzó un comunicado donde hace oficial la salida de Loret de Mola y a su vez confirmó que el espacio informativo que tenía será cubierto por su colega Daniel Diturbide, quien dejará su noticiero de las 6 de la mañana para integrarse de lleno a sus nuevas funciones. Aunque el aviso causó conmoción entre los seguidores de Loret de Mola y, en cierto sentido, el desánimo en el área de noticieros Televisa, lo contrario se vivió en el noticiero Hechos AM de TV Azteca, donde tomaron la información como un triunfo al ver caer a su principal competidor del pedestal donde se encontraba. El jolgorio aumentó más cuando la misma Televisa señaló en su comunicado que la periodista Daniel Diturbide se quedaría en el lugar de Loret de Mola, lo que fue tomado como una inmejorable oportunidad para quedarse con la audiencia que solo seguía las noticias mañaneras por Televisa. Como es sabido, el titular de Hechos AM, el periodista Jorge Zarza, nunca pudo darle la batalla a Carlos Loret de Mola desde su ingreso en 2011 al noticiero matutino de TV Azteca, por lo que su estancia ahí era más decorativa, pues su influencia entre el público era casi nula desde ese reflector informativo. Si bien Jorge Zarza es una figura más que gris, con el nombramiento de Daniel Diturbide al frente del noticiero matutino de Televisa, las oportunidades del periodista de la Jusco ahora crecen, pues en definitiva la comunicadora de San Ángel tiene una reputación de falsaria que difícilmente podrán olvidar los televidentes. Como se recordará, Daniel Diturbide saltó a la fama por su cobertura de los sismos de septiembre de 2017, donde la periodista cubrió el rescate de la supuesta niña Frida Sofía, el cual resultó ser todo un fraude, pues luego de ocho horas de cobertura del derrumbe del colegio Repsamen, todo resultó ser un engaño para ganar audiencia. Luego de esa quemada poco antes vista, Daniel Diturbide no ha podido recuperar su reputación de periodista seria y por ese motivo es que ahora Jorge Zarza está loco de contento, pues más allá de la remoción de Loret de Mola, le pusieron en frente a una mentirosa profesional, la cual sin duda derrumbará los niveles de audiencia de Televisa durante ese horario matutino. De escoger entre una falsaria a un personaje gris, Jorge Zarza sabe muy bien que las tiene de ganar, pues aunque él no es ninguna maravilla dando información, ahora se ha convertido en una opción más viable al haberle puesto a Daniel Diturbide en frente, y por eso él y su equipo saltan de felicidad ante ese error cometido por Televisa. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.